Me encuentro en un nuevo restaurante en Doral, se llama Chabela, y soy culpable que ya muchos de los platos los comencé a probar porque todo está tan rico. Quiero presentarles a César González, él es su dueño y chef ejecutivo. César, estos son delicias maravillosas, inspirados en la cocina mexicana, pero le has dado fusiones de otras partes. Así es, Chabela es un restaurante fusión, parte de la gastronomía mexicana, pero funcionamos con técnicas y con ingredientes de mucha parte del mundo, asiático, latino, mediterráneo. Iba a decir, voy a empezar a probar, pero la verdad que eso es mentira porque ya comencé. ¡Hala, me diste guacamoles! Ya atacaste los guacamoles, mira, ese es un trigo de guacamoles, el que está probando en este momento es el de piña, también tenemos el guacamole de chicharrón y el guacamole Chabela. Este es el cóctel de camarones, fíjate que ese cóctel de camarones nosotros marinamos los camarones 24 horas en un aguachile de dashi, y luego procedemos a hacer el cóctel. ¡Háblame de los tacos! Mira, los tacos, tenemos 18 tacos por el momento, este es el quesavirria taco, que es el más vendido, es una birria de res, la hacemos con brisket, la cocinamos por 12 horas, el queso, se le forma una costra al queso, este es el taco de pulpo, este se hace con una salsa a base de ceniza de chiles. También tienen platos principales que son un espectáculo como esto que nos has preparado. Mira, tenemos el short rib al tequila, el short rib al tequila se marina 48 horas y luego se cocina durante 8 horas al vapor, al vacío, y cuando la gente lo ordena lo colocamos a 700 grados Fahrenheit para que él logre re-thermalizar, y además de eso generar una costra, lo pintamos con la salsa de tequila. ¡Delicioso! Vamos a hablar ahora del pulpo. Ese pulpo es un pulpo español y lleva una salsa, se hace al grill y se pinta con la salsa del zarandeado, súper suave, es uno de los platos más vendidos. Y los postres divinos también. Sí, mira, tenemos la torta de crepes de chocolate, este es como una especie de egg roll, ¿verdad? Como una especie de lumpia, pero es de cheesecake de guayaba. César, todo está divino, delicioso, voy a comer mucho hoy. Muchas felicidades por la apertura, que sigan los éxitos, y yo me despido de ustedes desde Chabela, en Doral, soy Mariana Rodríguez. Continúe con más, y yo continuaré comiendo. Buen provecho. Gracias.